Bueno, pues estoy aquí con mi amigo Javi, que es de Cádiz. Buenas. ¿Qué pasa cuando se juntan dos de Cádiz? Que probablemente nos tienen que sustitular, estará pensando la gente. Pues no, no. Y de hecho, para eso estamos aquí, porque somos servicio público. Y vamos a hacer un pequeño diccionario gaditano-andaluz-español. Pues la primera palabra que he escogido para esta movida es aliquindoy. Aliquindoy. Aliquindoy, es una de mis palabras favoritas. ¿Va a aparecer? Sí, lo va a aparecer porque yo me he encargado de poner un rostro. En el rostro de pasapalabras, la aliquindoy. 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 Ah, bueno, ¿qué significa? Obviamente. Significa estar al loro. Estar atento. O sea, tú estás con el móvil ahí, por ejemplo, y yo te digo que ya está aliquindoy, cojones, que estamos hablando. Aliquindoy y otras muchas palabras de Cádiz vienen del inglés. Fíjate, o sea, es que somos refinados, pato, que os creéis que somos unos patetos. Pues no. Que es que viene de la extensión looking down. Y se supone que todos estos comerciantes que venían de Inglaterra y otras zonas de habla inglesa, tenían algunos torres miradores. Ellos subían a la torre y estaban looking down. Ah, claro. Estar looking down, estar atento a los barcos y a la mercancía que llegaban. Estaban mirando desde una torre que estaba alta, entonces estaban looking down, looking down, aliquindoy. En nuestra versión de Jodor for the door. Mi primera palabra es engoyipao. Oh, my God. A mí me pasa mucho esto. Nos pasa a todos. Y engoyiparse es, ¿sabes? Cuando comes y te... Estar a la franca, ¿no? Y te queda todo aquí. Y te tienes que tomar un poco de agua. O otras cosas. He puesto el rollo selfie, detox, porque igual hay adolescentes viéndonos. Todo es de pin, 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 pin. Yo voy a aprovechar, ya que vamos así fluidos y tal, yo voy a soltar dos aquí del tirón. Que son sinónimos. Que son pecha y jarta. Esos son nuestras unidades de medida. Una de cantidades o de frecuencia. Un ejemplo sería, joder, qué pecha de trabajar me da hoy. ¿Sabes? He trabajado a tope. He trabajado mucho. Esto está una jarta de bueno. Digamos que utilizamos una palabra para un montón de cosas aquí en Cádiz. Porque para cosas buenas, cosas malas. Nos va la economía del lenguaje. Entonces pecha y jarta lo utilizamos para un montón de cosas, pero para hablar de cantidad. De algo que es mucho. Creo que desde tu plataforma podemos mandar un mensaje a Kichi. Sin plata. A nuestro alcalde, a don José Manuel. Don José Manuel. ¿José María? José Manuel, ¿cómo se llama? Es José María. Pero bueno, creo que no le llaman José María desde hace muchos años ya. Ya ves, pues ni me acuerdo. Señor José María, por favor. Hagamos ya un sistema métrico galletano. Pongamos orden. Otra palabra que voy a soltar. Que yo utilizo mucho. Que los madrileños se quedan bastante cogidos con ella porque no tienen ni idea de lo que significa. Y es buchito. Esto sería algo así. Oye, Jari, ¿me dan buchito de agua? Un buchito nada más, a ver. Un buchito es lo aceptable que tú le dejarías de beber a alguien. Eso es. Un buchito es la cantidad mínima por la que no te tienes que mosquear si alguien te pide un poquito la bebida. Exactamente. Yabuche no. Yabuche no. Un buchet ya es donde vas. ¿Dónde vas? Cómprate tú una. Tieso, pero es un tieso. Voy a incluir la palabra carajo. Sin anestesia. Todo el mundo dice, ¡ay carajo! ¿Qué ha dicho? Claro, carajo. ¿Qué es carajo? Carajo que está bastante extendida en España en realidad. Aquí lo que vamos a decir es el uso que le damos nosotros al carajo. Mucho uso. ¿Qué es un carajo? ¿Qué es un carajo? ¿Qué es un carajo? Un carajo es el mandado. El mandado es... En verdad el carajo es la cesta de arriba del palo mayor de un barco. ¿Dónde está el vigía? Aquí, cultura. Másica clásica, por favor, continúe. Entonces, por lo visto, cuando un marinero se cortaba mal, lo mandaban al carajo. Lo mandaban arriba del barco, que es donde el palo tiembla más y se comían unas vomiteras del carajo, de estar ahí subidos y tal, pues ese era un castigo. Entonces, de ahí tenemos la cosa en Cádiz de que el carajo es algo que está muy lejos. De cuando tú mandas a alguien al carajo, lo mandas que no lo quieres ni a alguien. En plan, vete al carajo. Vete al carajo. Te arrojarás. Que se te llena la boca de carajo. ¡Ah, el carajo! Se te llena la boca de carajo, además queda muy mal. Bueno, pues con estos pequeños términos yo creo que más o menos nos vais a poder entender porque lo vais a necesitar ya que los gaditanos estamos invadiendo España y el mundo. Y al fin y al cabo os va a resultar más fácil aprender esto que chino. Pues nada, ya está. Un placer, amigos míos. Eso es. Cádiz y servicio público. Siempre. Kichi, páganos.